Bueno, Lucero, ¿cómo estás? Ay, feliz, feliz de recibirlos hasta aquí, y de que vengan y sean parte de esta, pues de toda esta magia que estamos logrando con esta serie, con este El Gallo de Oro que nos tiene a todos enamorados, entusiasmados y emocionados, esperando que tengamos pronto, pues ya fecha de estreno, para que la puedan ver y disfrutar. Cuando tú encuentras un papel como este, que no es un clásico de niña buena de telenovela o de malvada de telenovela, sino que es un personaje bien complejo, ¿cómo lo armas? ¿Tú le haces un playlist? ¿Te pones la ropa? ¿Cómo lo haces? Pues sí es un trabajo diferente, que afortunadamente tengo como la experiencia de los años del histrionismo con los que te puedes empapar de muchas cosas. Este personaje ya tiene un playlist musical, porque es una mujer que canta y que su vida es la música en los palenques, es una cantora de palenques de los pueblos, tampoco es que sea una artista profundamente reconocida en el mundo mundial y que sea famosa y que sea adinerada y que dé autógrafos. No, es una mujer que comienza, es eso, cantando para el pueblo, en lugares pequeños, pero ella, pues la música es la que la hace libre y la que la hace feliz. Entonces realmente sí creo que armar este personaje que no es la típica, como dices, la típica protagonista buena o linda o la pobre que se enamora del rico, pienso que todos esos melodramas son riquísimos y este es un melodrama, pero la manera de contarlo es distinta, la manera de entregar al personaje es distinta. Entonces yo intento preparar a esta caponera de una forma diferente a lo que he hecho siempre, incluso en los tonos de voz, en la manera de hablar, es una mujer que la verdad, pues no, pues yo no diría que es una mujer así como plena y feliz, pues es una mujer que ha sufrido muchísimo y como toda esta historia viene de la pluma mágica de Juan Rulfo, tratamos de plasmar personajes reales. Yo creo que en la vida real no hay nadie que siempre sea súper linda o que siempre sea súper maldito o que siempre esté súper triste o que siempre esté feliz, o sea, creo que son personajes vivos, humanos que vibran conforme les van sucediendo cosas y que son de a de veras, entonces no tenemos como muchos clichés así de que ah, este es el malo. Claro, pero que te digo tú como actriz. Entonces yo intento preparar mucho, primero leyendo y conociéndome en la historia, que es lo primero que me convenció para volver a la televisión, que era algo que me costaba mucho trabajo porque yo no encontraba con qué o cómo o con quién, entonces yo decía pues llegará el proyecto y llegó, entonces llegó el proyecto soñado y yo me preparo conociendo mucho la historia y finalmente ya empapándome, yo creo, y lo comentaba con algunos de mis amigos actores acá, yo creo que el personaje, no te creas que lo agarramos tres semanas, antes o siete y estamos ensayando en casa y nos vemos al espejo, yo creo que lo empiezas a agarrar cuando estás en el lugar, cuando, al menos a mí me pasa, cuando estoy con la ropa de la caponera, cuando estoy peinada con la caponera, con sus aretes y estoy con sus botas y yo me ponía las botas de la caponera, que las tenía desde antes porque me las dieron, y me las ponía y pues me sentía un poquito a la caponera, pero el tono, no tengo un tono citadino para hablar en esta serie, estoy hablando como si fuera de alguna provincia, no tengo un acento definido, pero preparé un acento de provincia, te vas empapando el personaje conforme lo vas vistiendo, conforme lo vas sintiendo, conforme van desarrollándose las escenas, y también vas conviviendo con los demás personajes y actores, que a mí me enriquecen mucho, entonces pues lo voy tomando en el momento en que llego, y es un reto increíble porque es diferente a los demás. Para mí ella significa la libertad, y como tú dijiste, para ella la libertad es música, ¿qué significa la libertad para ti? Para mí la libertad yo creo que es de los tesoros más preciados, porque puedes tener muchísimas cosas, y pues qué felicidad, pero si estás encerrado, si estás limitado, si estás dentro de una jaula, ¿cómo disfrutas de lo que tienes? ¿Cuándo te sientes libre tú? Yo creo que también a mí la música me da mucha libertad, yo creo que eso es lo que conecta conmigo y la caponera, que nuestra música, nuestras canciones son las que nos liberan, y las que nos dan alegría, y que no importa si te duele la cabeza, o que si te duele el dedo, o tienes alguna preocupación, en cuanto estás frente al público y cantas, te transportas, entonces yo creo que esa parte a mí me significa, pues una idea de libertad. Muy rápida. ¿Reggaetón o salsa? Salsa. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Televisión o cine? Pues televisión en forma de cine, como esto. ¿Cómo manejas? Bastante mal. ¿De qué se burlan de ti tus hijos? De que manejo muy mal. ¿Y qué te da miedo? Ay, ahora ya me da miedo todo. Yo antes era súper valiente, y me quería aventarte el paracaídas. No, 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 ahora ya es así como que no, pero te me voy a sentar con cuidado, no me vaya yo a caer. Yo creo que con la edad y siendo madre, te vuelves más precavido en todo. Entonces ya es como que, no, 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 yo, ya me dan miedo los aviones, o sea, antes ni los aviones me daban miedo, pues ahora ya todos los aviones, ya el coche, ya no vayan rápido. Entonces, yo creo que es cosa de que se va volviendo uno más consciente. Por último, la caponera tiene una hija, ¿Lucerito? No es Lucerito, no es Lucerito, pero probablemente, bueno, ahí les vamos a dar alguna sorpresa, pero no va a ser Lucerito. Siento que Lucero, además de que trae ahorita otros proyectos en mente, que va a ser teatro y eso, todavía no es una actriz para poder estar en esta, en este, en este tipo de serie. Probablemente más adelante. Tal vez en el teatro agarre esa experiencia y ya luego se viene para estos lares de acá.